¿Qué tal amigos de Acuiver? Ahora nos encontramos en una granja de pez de ornato. Estamos aquí en el área donde podemos ver todos los peces que tienen. Tienen desde pangasios, pez dorado, que es también conocido como el japonés, entre otras especies. Y pues bueno, ahora nos toca presentar al que es la parte intelectual de hacer toda esta granja y pues de llevarlo a cabo. Y como les comentaba, pues tenemos a uno de los productores más grandes que hay en el estado de Veracruz de pez de ornato, al biólogo Andrés Albor. ¿Cómo está biólogo? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por recibirnos. Pues no sé si nos pudiera contar un poquito acerca de la historia de aquí de La Lupita, cómo es que nace esta granja y pues cómo es que han llegado a ser lo que hoy en día son. Sí, originalmente esta granja era de tilapia y de camarón, pero hubo una situación económica y administrativa que se vio obligada a la granja a cerrar. Tanto mi esposa, que era encargada de producción de levines como yo, que trabajaba en el área de engorda de tilapia, pues éramos empleados aquí y teníamos pues ya un negocio muy pequeño, un piloto de peces de ornato. Y en el transcurso de las labores de esa granja de tilapia tomamos la iniciativa de asociarnos con el dueño de la granja en un proyecto piloto de ornato. Y cuando la granja, por esa situación administrativa, tuvo que cerrar, el piloto que era el ornato, pues tuvimos la oportunidad de ocupar todas las instalaciones para el pez de ornato. Y de eso ya pasaron 11 años y pues ahora toda la granja es de peces de ornato y pues afortunadamente hemos prosperado. Y ahora qué interesante amigos de Acuiver, lo que inicialmente era una prueba piloto, hoy en día es una gran industria, porque me comentaba el biólogo que ellos distribuyen pez de ornato a todo México, inclusive hasta otros países, ¿verdad biólogo? Tuvimos la oportunidad de comercializar peces a San Diego, bueno Estados Unidos, y había la iniciativa de una persona de Tapachula que quería comercializar nuestros animales en Guatemala. Todavía estamos en el proceso de los papeles, estamos ahorita en un proceso de certificar la granja por la cenacica, para cumplir con todos los requisitos, y eventualmente hay un centro de acopio de peces de ornato muy muy grande aquí, que creo que es el más fuerte en el estado de Morelos, que quiere que nos juntemos para poder mandar peces a Europa vía las islas Caimán, me parece. Y sí, sí, esperemos que eso se concluya para poder enviar a Europa ahora esta vez. Claro. Ahora, si les interesa conocer un poco más acerca de esta empresa, el biólogo nos va a compartir sus datos para saber dónde los podemos encontrar. Sí, claro. No tenemos redes sociales como tal, siento que son un poco de distracción, entonces no tengo redes sociales, pero me pueden encontrar en mi número de teléfono, que sería el 22 92 88 47 61. Así es, vamos a dejarlo aquí abajo en la descripción, los contactos del biólogo, y pues bueno, si gustan contactarlos, ya saben que aquí pueden encontrar gran variedad de peces de ornato, y que inclusive ellos también pueden llegar a exportarlos. Entonces, sin más, pasamos a otro lugar. Bueno, ahora nos encontramos aquí en el área de los betas, entonces el biólogo nos estaba platicando acerca de qué es lo que hay en esta área. Platíquenos un poquito, biólogo, por favor. En este cuarto, que es nuestro laboratorio de reproducción del beta, lo que tenemos aquí son betas de diferentes variedades, que sería el beta corona, placat, media luna y doble cola. Y en este cuartito lo que hacemos es, tenemos un control sobre las hembras y los machos, los tenemos separados. En esta mesa de acá del lado izquierdo tengo a las hembras, y en la parte de allá atrás tengo a los machos. Lo que hacemos es, vamos a hacer la reproducción con estos animales, se seleccionan las hembras que ya estén viables, se tiene que observar muy bien a la hembra que su poro genital esté expuesto para saber que está madura sexualmente, y de que el huevo ya tiene la madurez necesaria para poderse fecundar, porque si el huevo está inmaduro, no habría manera de que se reprodujeran. Entonces, vamos a ver estas tinas que están aquí, aquí tenemos unas parejas ya montadas, y en estas se reprodujeron esta semana, y ponemos una hembra y un macho. Y el macho hace el nido de burbuja, la hembra de soba, en el parte del cortejo, el macho abraza a la hembra, y con un abrazo fuerte, logra expulsarle los huevos a la hembra, y lo que hace el macho es, fecunde a sus huevecillos, los recolecta, y los sube todos a su nido de burbujas, que es donde, es el desarrollo embrionario, y es donde realmente se lleva todo el proceso del animal, desde que es huevo, hasta que ya nada libremente. La hembra se retira después del desove, y solo se queda el puro macho cuidando los huevecillos. El macho es el que lleva todo el desarrollo embrionario, y cuida a los animales, y los mantiene bien, con aireación, y libre de algún bichito, parásito que esté por ahí, que logra observar, y los mantiene bien hasta que nada libremente. El biólogo nos mencionaba acerca de las variedades que trabaja, ¿nos pueden mencionar acerca de ellas? Sí, trabajamos en cuanto a la economía, el más barato que trabajamos sería el beta corona, que es el que tiene las aletas como deshilachadas, y de ahí ya nos vamos a vetas de línea, que son los de raza, y tenemos placat, que el placat es un beta con colas cortas, y tenemos también el beta doble cola, y el beta media luna. La alimentación del beta como tal, lo hacemos con un alimento balanceado, le damos este alimento a los betas, y lo que hacemos es que le mejoramos la calidad del alimento, añadiendole algunos aminoácidos esenciales, y más proteína, y eso lo hacemos añadiendo emulsión de Scott, aceite de krill, y algunas, a veces ajo molido, dependiendo de la temporada del año, y eso lo que ayuda es a estimular el desarrollo de la gónada, que de más calidad de huevo, haya mejor sobrevivencia y natalidad, y también ayuda para el macho, en la motilidad y la cantidad de espermatozoides aumenta. Bueno, ahora amigos de ACUBER, nos encontramos en esta área, ya en las tomas pasadas vimos, donde se lleva a cabo la reproducción de los peces beta, nos comentaba el biólogo, que posteriormente se traen los alevines, y los siembran en estas cinas de aquí, cuéntenos un poquito más biólogo, cómo es este proceso. Después de que el animal se reproduce, y mantenemos el alevín en aquel cuarto, donde es la reproducción, están aproximadamente una semana nada más, y de ahí, ya tienen una talla un poquito más grande, y son más resistentes al traslado, y entonces los sembramos en estas tinas, y sembramos entre tres y cuatro puestas, por cada tina, estas tinas eventualmente van a ser de 500 litros, ya que vamos subiendo el nivel gradualmente, como el pez es muy pequeño, en vez de ponerle todo el nivel de agua, los ponemos con poquito nivel, y cada semana vamos elevando el nivel, conforme van creciendo. Ahora, dices cuatro puestas, pero tendrás idea en cantidad de pesos. A fin de cuentas, nos sobreviven un aproximado de 600 a 700 betas por cada tina, dependiendo de la cantidad que uno logra observar en la postura, es como decidimos si metemos tres o cuatro puestas, para que no pase de 600 a 700 animales por la tina, al final del cultivo. Entonces estamos hablando de 200 a 250 animales sobrevivientes, por cada puesta de beta. En el desarrollo del beta, que esta sería nuestra área de preengorda, lo que hacemos es alimentamos al alevín, con nauplio de artemia, y con alimento balanceado, que compramos harina de la marca Silver Cup, y es lo que les damos. Se les polvorea en la mañana, previo a la artemia, el alimento balanceado, y entonces el animal empieza a tener la palatibilidad del alimento, lo empieza a oler, ya empieza a conocer alimento, al principio no se lo comen, y por eso se les da su artemia, y eventualmente al transcurso de un par de días, algunos animales ya empiezan a reconocer el alimento balanceado, empiezan a comer un poquito, y así es como logramos que cada día que pase que el pez va creciendo, empieza a consumir cada vez más alimento balanceado, y de ese modo comienza lo que sería el destete, para quitarle la artemia al alimento vivo, y solo darle alimento seco. Pues bueno biólogo, ahora estamos en el laboratorio, nos comentaba, supongo que aquí tienen alimento vivo, platíquenos un poco más de esta área. Sí, la base de nuestro negocio empieza en este cuartito, lo que hacemos aquí nada más es eclosionar artemia franciscana, solamente ocupamos nauplio, no lo crecemos, no lo enriquecemos, ponemos el huevecillo en agua salada, lo descapsulamos previamente, para que cuando la artemia nazca, tenga la mayor cantidad de proteína posible, y no desgaste tanta energía, al querer romper el quiste. Entonces lo que hacemos es desenquistamos el huevo, que solo queda el puro corión, abre el cascarón, nace la artemia y la cosechamos, con un poquito de cloro. Sí, ocupamos una solución que preparamos con agua salada, cloro e hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio lo que hace es neutralizar un poco la acidez del cloro, para que el huevecillo no se queme. De ahí el huevecillo de la artemia, cuando es enquistado, es de color café, y cuando vira al color naranja, es cuando ya lo enjuagamos, lo preservamos, y luego lo ponemos a nacer. Estas son las eclosionadoras, como podrán ver, aquí pues tenemos, pues son botellas transparentes, para que también se pueda ver, y ellos pues van poniendo los quistes de artemia, para irlos eclosionando. Más o menos, biólogo, ¿cuál es el tiempo que tarda en eclosionar la artemia? En la calidad de artemia que estamos comprando nosotros, nace a las 18 horas, pero algunos huevecillos, no son estimulados al 100% en el mismo tiempo, entonces lo que hacemos es que con todos los quistes, que no lograron nacer, los pasamos a otros botes, posteriormente, ya después de que cosechamos esto, y tardan de 24 a 48 horas, pero prácticamente nace todo, es muy poco el desperdicio que tenemos de huevo. Es muy poca la mortalidad. Si es poco lo que no se eclosiona. Consiguimos una artemia que eclosiona el 95%, y pues sí es real, lo que dicen las etiquetas de los productos. Bueno, pues ya saben amigos, hay que buscar buenos productos, para que eso nos ayude también a nuestros cultivos, no siempre lo más barato es lo mejor. Oye, biólogo, ¿y esta variedad tiene algún nombre? Sí, esos animales son ángel mármol. Este sería ángel tigre, ángel mármol, y este de acá sería ángel dorado. Ahora, biólogo, ¿qué tan verídico es el hecho de que una pareja de ángeles es difícil hacerla? Pues la dificultad de hacer una pareja de ángel, pues sería el conocer la especie. Muchas personas que tienen como hobby el acuarismo, comentan que para que se reproduzca un ángel, la pareja se tiene que hacer sola. Y eso, en muchas ocasiones sí sucede, las parejas se hacen solas, pero lo que hacemos aquí nosotros es, se seleccionan de un lote muy grande de peces, tanto las hembras como los machos que ya están viables. Y esto, ¿cómo lo podemos observar? Igual como en el beta, que les comenté en otro de los, de las tomas, es que el polo genital del animal debe estar expuesto. Es un poco complicado observarlos, a menos que uno ya tenga la experiencia, pero es diferente, en el caso del ángel, que no hay dimorfismo sexual, observar por medio del polo genital, escogemos a las hembras, se escogen a los machos, que ya se observan que están listos para la reproducción, y entonces, es que nosotros seleccionamos las parejas que deseamos. Si yo empiezo a tener algún problema de consanguinidad, como por ejemplo la variedad tigre, porque yo para mantener mis líneas, pues tengo que poner una hembra tigre con un macho tigre, pero si eso ya me genera al paso del tiempo un problema, entonces voy a tomar un tigre, y lo voy a mezclar con un mármol, y un mármol con un dorado, un dorado con un tigre, y entonces empezamos a hacer cruzas. Y así, a la hora de tener ya las crías, de obtenerlas, en las cruces que hacemos, volvemos a tener tigre, volvemos a tener mármol, volvemos a tener dorado, aunque ya se ha diluido el 50% genéticamente hablando. Es decir, que si los puedes seleccionar ya en la primera camada, ¿no? Si en el F1, ahí seleccionamos otra vez. Ok. Y así lo hacemos constantemente. Ok. Y así tenemos aproximadamente 12 años que no compramos ángeles comunes, solo haciendo estas cruzas. Ok. Porque el pool genético es muy muy grande. Sí. Perfecto, diólogo. Aquí desoban. Ah, ok. Les ponemos un sustrato. Así como al beta le pusimos un sustrato de bolsa, aquí el sustrato es PVC. Entonces aquí, aquí es el desobe. Sí. En el caso del beta, tienen nada más un desobe libre. Y el huevo no tiene ningún tipo de pegamento. En el caso del ángel, tienen huevos adherentes. Entonces lo que hacen es, ya fue el cortejo, ya lograron comunicarse los animales, y entonces la hembra empieza a desobar, y pega los huevecillos en la placa de PVC, que es el sustrato que nosotros le pusimos. El macho fecunde esos huevecillos, y entonces lo que hacemos en toda la granja, es un manejo del huevecillo. Todos los animales que reproducimos, son ovíparos. Entonces, lo que queremos nosotros siempre es, tener un control. Y el control que tenemos es sobre el huevecillo. Entonces ya se pegaron, y lo que hacemos es, retiramos el huevo de la pareja, la pareja se queda ahí solita, y manejamos el huevo. Y lo sembramos en una pecera con agua limpia. Y en estas peceras, manejamos los futuros reproductores. Ahorita los futuros reproductores, los tengo a la entrada del negocio, que es la pecera que lograron ver cuando llegaron. Esos los cuarentenamos allá afuera, ya que no tienen ningún problema, los metemos aquí, y volvemos a empezar. Ok. Entonces son muy agresivos cuando no están con su pareja original. Las parejas se pueden reacomodar otra vez. Si tuve algún problema, de que alguna pareja se deshizo por algún pleito, un combate, regularmente estos pleitos se dan por una sencilla razón. El macho, en cualquier especie, se puede reproducir de manera constante. Y las hembras no, puesto que regenerar la gónada, tarda un cierto tiempo, dependiendo de la especie. En el caso, por ejemplo, de los daños, las hebras, se reproducen, sin problema, cada cuatro o cinco días. En el caso del ángel, cada siete días. En el caso del beta, cada 28 días. El japonés, cada 30 días. Entonces, esto nos va a dar la pauta para que si el macho, por ejemplo, ahorita que estamos en el área de ángel, se quiere reproducir dos días después de que hubo un desove, pues la hembra no está viable. Entonces no hay manera que esa pareja se pueda reproducir tan pronto. Aunque el macho ya esté otra vez queriendo hacer un cortejo. Entonces, como la hembra no está disponible, el macho se molesta y empieza a golpear a la hembra para estimularla. Cosa que no va a suceder puesto que la gónada está inmadura. Entonces, en algunos casos, si la hembra logra escapar, no se matan y llega el lapso que otra vez tiene la gónada madura y se da el cortejo. Pero si eso se da de manera recurrente, que el macho está muy insistente, pues puede tender a matar a la hembra y esa pareja se deshace. Y dices que en el menor de los casos, pues les sacan los ojos, les dejan heridas en las aletas. Y es ahí cuando tú decides sacarla, ¿no? Sí, eventualmente estos animales, pues aquí nosotros trabajamos el pez de seis meses hasta un año, dependiendo de la durabilidad y del comportamiento del animal. Nosotros aquí tenemos enumeradas todas nuestras parejas. Estas parejas, tenemos una base de datos en Excel y entonces ahí evaluamos frecuencia reproductiva, natalidad, sobrevivencia, mortandad, si llegan a sacar alguna malformación y tenemos una bitácora de la pareja y damos un seguimiento a la cría hasta la venta. Es decir, que si su efectividad reproductiva va bajando, tú decides mejor eliminarla. Es correcto. Ahí la frecuencia reproductiva que nosotros tenemos como límite máximo sería que se reproduzcan solamente una vez al mes. Una vez al mes. Hasta ahí les damos durante un año. Les damos permiso de que se reproduzcan. En el caso de que aumente a seis semanas, cinco semanas, se da de baja. Ok. Se reemplaza con una pareja nueva otra vez. Perfecto. En el caso de que el pez esté físicamente bien, ese pez se va para la venta y si no, mandamos el pez al área de tortugas y las tortugas se los comen. Estos animales, después de que estuvieron seis semanas o siete semanas en laboratorio o en pesera, se cosechan y se siembran estas tinas. Sembramos aproximadamente mil ochocientos animales por cada tina. Estas tinas son de tres mil litros y el pez va a estar aquí durante dos meses y medio más. Nosotros solo comercializamos ángeles adultos. ¿Estos cuántos días tienen de nacidos, biólogo? Estos ya ahorita deben de tener ocho semanas de nacidos, dos meses. Excelente. Bueno, amigos de Acuivera, ahora nos encontramos en el área de Engorda y estamos entre varios estanques aquí que curiosamente no son los típicos de geomembrana, que nosotros conocemos en la acuacultura, sino ahorita el biólogo nos va a explicar acerca de todo esto. Entonces, biólogo, ¿de qué se trata esta área y qué es lo que hacen aquí? Esta sería nuestra área de Engorda de Ángel. Aquí en estas tinas que son circulares de nueve metros de diámetro, sembramos dos mil quinientos ángeles nada más para finalización. Aquí nuestra idea es llegar a la etapa más grande de desarrollo para generar un poco más de dinero a la hora de comercializarlo, ¿no? Porque vendemos dos etapas. ¿Se mide en el caso de los peces de ornato por gramo, por longitud? ¿Cómo es que se...? Aquí sería por longitud, sí, es por centímetros. Es un aproximado, realmente no medimos al animal, pero pues ya tenemos ciertas medidas o ciertas tallas establecidas y vendemos lo que sería talla grande y extra grande. Solo son animales adultos los que comercializamos nosotros, no vendo peces pequeños porque hay muchos productores o pequeños productores que venden cría o pie de cría y pues la... pues hay más batalla para la hora de las ventas, ¿no? Hay más competencia. Claro, es como que fomentar pues que los distribuidores te ganen a ti como productor. Sí, claro, y como hay muchos más productores de pez chico, entonces es complicado poder competir contra muchos productores. Claro. Entonces, como hay pequeños productores que no tienen el espacio o la disponibilidad de estanques grandes para poder engordar el pez, entonces nosotros optamos por así hacerlo. Mejor que hacemos el pez y tenemos un nicho en el cual no tenemos pleitos con nadie y pues nos va... Aparte lo venden mejor. Todos lo vendemos mejor, a mejor precio, todo grande. Entonces, ya saben amigos, si quieren conseguir pez de ornato de talla grande, son de las pocas granjas en el país que los están trabajando puesto que ellos cuentan con la infraestructura necesaria. Ahora, biólogo, pasemos aquí al estanque para que nos platique un poco acerca pues del material que están trabajando. Este material, al igual que las tinas que vieron ahí adentro en la otra área que sería la de preengorda, conseguimos este material que originalmente era de España y es un material de geomembrana de PVC. Este PVC es de un milímetro de grosor que es igual el grosor del espesor de la geomembrana de HDPE, que es la de alta densidad y lo único que tiene diferencia esta membrana es que es muy flexible y es muy fácil de reparar. en cuanto a la negra que es rígida y para repararla necesitas tener unos aparatos mucho más costosos para su mantenimiento. Estos estanques me los garantizaron o sea, si se rompían o algo durante 12 años no tienen problemas de que los vuelven a reparar una y otra y otra vez que pues en realidad por cuestiones que no sea o sea, de la membrana no se rompen, lo que sí es que llega a tostarse con el tiempo pero pues conozco una granja que tiene 22 años con este material y apenas empieza a tener problemas de cuarteaduras por resequedad pero pues el material sale muy bien no es, la verdad, no es económico es más económico el negro pero pues a nosotros nos funcionó porque en estos estanques que son de color gris claro el animal se puede observar y en los estanques de color negro pues el pececito se pierde y pues lo que nos interesa es ver al animal porque pues lo que vendemos aquí son piezas no kilos como lo que sería la tilapia el camarón o la trucha ok amigos entonces pues ya como vimos pues aquí estamos innovando otro tipo de tecnologías y es bueno conocerlas pues para que sepamos que pues no siempre es lo común sino pues también hay cosas que podemos ir añadiendo a nuestras ranjas acuícolas entonces biólogo ahora estamos en el área de reproducción de los peces japonés no sé si nos puede contar un poquito más acerca de esta área si estamos trabajando el japonés cabeza de león y tenemos diferentes variedades tenemos el común que sería el rojo rojo con blanco y de ahí tenemos el japonés sello rojo y hay otros de variedades un poquito más exclusivas que serían el japonés completamente negro panda y apache que son las variedades japonés que tenemos por aquí ok biólogo este y más o menos estos reproductores cuánta cría le están dando más o menos los rotos de reproductores que tenemos aquí nos están dando aproximadamente 8 mil japoneses a la semana y pues eso es lo que estamos ahorita teniendo en el área de engorda de esos 8 mil nos sobrevive como la mitad nada más tenemos problemas con los con las aves ok y ahorita estamos en proceso de desmayar la granja completa para poder tener mayor sobrevivencia estos animales igual cuando nacen se les da artemia y se destetan igual que el ángel se les da alimento balanceado como al mes de edad y ya de ahí al mes que los tenemos aquí en tina se siembran en estanque ya directo y de ahí solo se les da alimento balanceado entonces a estas tinas de fibra usted trae los alevines los japoneses si aquí se trae el desove de huevecillos y aquí eclosiona el animal y aquí los tenemos en estas tinas durante un mes aproximadamente más o menos cuantas larvitas hay aquí las ocho mil que nos comentó pues aquí ahorita en este laboratorio debemos de tener un aproximado de veinticinco mil animales no todas las semanas tenemos la constancia del huevo hay semanas que tenemos menos desove hay otras que tenemos más hemos tenido semanas de quince mil crías y semanas de tres mil o cuatro mil no siempre es algo constante hay que tomar en cuenta que los animales no siempre tienen el mismo estímulo y pues hay variaciones en el clima en la iluminación y todo les afecta para para reproducirse entonces hay que intentar tener lo más controlado posible los estímulos del animal que sería buena calidad del agua la iluminación fotoperiodos y buena calidad de agua y este en general y el alimento pues bueno aquí tenemos los famosos pompones que es donde pues el japonés deposita sus huevos pues más que nada es una forma de pues de protegerlos ¿no? es un refugio para que no haya depredación también entre ellos esto es una técnica muy clásica pues por acá tenemos su su alimento de los peces las diferentes variedades que ellos tienen aquí en la granja que son como estos japoneses que se conocen como sello rojo en la acuariofilia japonés negro cabeza de león son muy bonitos y pues bueno nos comentaba también el biólogo que hay una variedad que se llama panda que es un poco exótica y que ellos también la tienen aquí bajo reproducción entonces está muy interesante toda la cantidad de variedades de peces de ornato que se pueden sacar pues bueno amigos de Acuiver ha llegado el final de este recorrido agradecemos mucho al biólogo Andrés Albor por recibirnos en su granja y pues nuevamente recordarles que se suscriban a este canal le den campanita para que así puedan notificarles los nuevos videos que estamos subiendo y no se olviden de que la acuacultura es algo que tenemos que seguir trabajando investigando y sobre todo emprendiendo ¿para qué? para poder impulsar la economía de nuestro país entonces sin más que decir biólogo le agradezco ¿alguna palabra que nos quiera comentar a nuestro público? pues nada que gracias por visitarnos y espero que les haya gustado el recorrido y pues lo único que hacemos aquí es fomentar al desarrollo de animales que están a veces en peligro de extinción que hoy en día pues todavía no pero pues podemos preservar las especies y esperemos que les haya gustado la visita y pues aquí tienen su granja cuando gusten visitarnos aquí los amigos de Acuiver y pues nada pues que regresen pronto pues muchas gracias no se olviden de venir aquí a La Lupita así se llama La Granja La Lupita y nos vemos para otro videíto más adiós